La bracha de Yungai Oscar Pacheco es el actor de traje, el personaje quizá más recordado de los comerciales Oscar Pacheco aprendió un poco de inglés, un poco de algunos idiomas, pero en el fondo creo que falta un poco más El mismo agente de seguridad vuelve después de 20 años para su revancha I love you, I wanna take you to my country, oh, I want you guys Yungai, ah, un ratito, acá, ya está, ¿cómo? I want you guys Te quiero muchacho Ah, Yungai, por favor Si después de 20 años el comercial del famoso Yungai está de vuelta Una de las mejores series peruanas, Torbellino, tuvo que esperar la misma cantidad de años para su flamante regreso Torbellino se llevará ¡Gracias!